Moriré por ti Otra vez traigo destrozado el corazón De nueva cuenta por la causa de un amor Que se ha marchado sin tener compasión Que ahora no es bueno, mejor se lo dejo adiós Cómo pudiste desarrancarme de tu vida Fuiste muy cruel, no te apiadaste en mi sufrir Y la nostalgia se hace más grande en mi herida No cabe duda que por ti voy a morir Quise explicarle que era muy grande mi amor Y al suplicarle su orgullo se dobló Nota en su rostro una sonrisa dibujó Aunque por dentro destrozado el corazón Cómo pudiste desarrancarme de tu vida Fuiste muy cruel, no te apiadaste en mi sufrir Y la nostalgia se hace más grande en mi herida Tanto te quiero que por ti voy a morir No te apiadaste en mi herida Tanto te quiero que por encima de tu vida No te apiadaste en mi herida Está bien ranked como a la hora que el sueño